hola bienvenidos a este vídeo de pensamiento y opinión hoy 12 de octubre se celebra el día de la raza más allá que seguramente muchos no dirán lo mismo pero bueno justamente tal vez sea este el motivo por el cual se deba expresar algún algún pensamiento y el cual tal vez por ahí se puede llegar a generar una polémica y bueno para eso estamos y bueno justamente yo pensaba digo podría hacer un vídeo el día anterior o sea ayer que que también está un poco asociado las fechas pero dije voy a esperar a ver qué noticias hay y bueno justamente desde el gobierno de casa rosada publicaron un vídeo y bueno tal vez como se podría decir bueno para muchos dirán polémico y tal vez sea cierto o sea polémico desde el punto de vista tal vez progresista actual que tal vez hace tanto tiempo que estamos acostumbrados a esta a este cambio de palabras cambio de lenguaje cambio de fechas y justamente algo al respecto el hecho de haberle cambiado el nombre y haber movido la fecha de este día justamente hace que ahora decir el día de la raza sea algo como quien dice indebido incorrecto incorrecto porque justamente ve porque a ver algunos no sé si ustedes sabrán porque se dejó de decir el día de la raza y uno piensa que veía incluso en este vídeo en este vídeo que subió casa rosada obviamente hay un sinfín de comentarios criticando por vida de todo tipo y veía un comentario que decía no respetan no respetan no respetan las leyes dice hay que respetar el día feriado porque es el día de la respeto de la diversidad y bueno y todo un nombre largo pero bueno y otra y otra persona decía ya no se dice más raza ya eso es algo que se cambió internacionalmente bueno en fin lo que quiero decir que que esto bueno como sabemos tiene cuestiones políticas y fue por justamente hace hace unos en el 2010 creo por el gobierno kirchnerista creo que no sé si bueno pero realmente no se fue cristina o néstor que fueron ellos que ellos instituyeron y cambiaron la fecha y bueno a partir de ahí se empezó a perder el significado del o sea al menos el el término el título y se empezó a ir a modificar este 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 día este nombre y obviamente hacerle perder y hasta incluso invertir todo el todo el sentido y bueno justamente para que para que veamos esto como como a veces lo que hay en el pensamiento de la mayoría es porque alguien lo va condicionando lo va lo va acomodando y bueno justamente porque se había cambiado el día de la raza y bueno por justamente por un gobierno no tan no tan antiguo sino de hace un poco tiempo gobiernos kirchneristas que habían querido y quieren y justamente lo han logrado hay que aceptar porque mucha gente no está de acuerdo con decir el día de la raza y bueno ya empiezan con este tipo de de críticas a todo lo que es lo que realmente significa esta fecha y bueno acá observaremos un poco el vídeo y y bueno y comentaremos también opiniones que se que se escuchan que se escuchan por ahí y comentarios para el desarrollo y la civilización el 12 de octubre de 1492 con la llegada de cristóbal colón a américa se abrió una nueva era de progreso y civilización en el nuevo mundo este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en américa marcando una influencia cultural lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad lejos de ser una simple expedición marítima la llegada de colón representó un cambio de paradigma global colón como símbolo de la expansión y el progreso nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización bien bueno en fin a veces a veces a veces nos dice para para que subir este vídeo si es todo motivo para para discusiones para choques de opiniones pero principalmente algo que destacó es como es un volver o un tratar de estar siempre lo más cercano lo más cercano a la verdad o sea más allá porque más allá del pensamiento ideológico o de una postura pero a veces hay que entender los sucesos como realidad no como 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 interpretación porque otra cosa que destacó es el hecho de que si uno mira ahora actualmente la sociedad la 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 cultura misma tiene otra forma de valorar las cosas pero hay que ponerse en hay que ponerse en en la piel y en el lugar de de la historia pasada justamente a ver una de una de las de las de las frases de los comentarios más vistos es que dice no american no fue descubierta porque ya existía y ya la habían descubierto ante los pueblos originarios que vivían pero pero bueno hay que entender que que para los europeos que ya estaban ellos estaban bueno avanzando en en lo que era toda la parte de los mapas ellos estaban tenían intenciones de explorar el mundo y conocerlo bueno ellos los descubrieron o sea para ellos si fue un descubrimiento hay que entender eso es como si alguno de nosotros encuentra 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 algo que guardó no sé un bisabuelo y alguna persona que que nosotros todavía que nunca nos mencionó que tenía no sé un tesoro escondido y uno dice bueno uno lo descubre por más que eso ya existía por más que el anterior dueño sabio pero uno lo está descubriendo y hay que aceptar eso hay que entenderlo y también el hecho de cómo funcionaba la la cultura y toda la la geopolítica de esa época uno dice o vinieron acá invadieron y sacar los recursos pero hay que entender cómo funcionaba en esa época en esa época todos los 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 imperios o sea lo mismo pasaba en eeuu con con el imperio británico el imperio portugués el imperio francés y o sea funcionaba así o sea uno dice o los españoles vinieron y nos saquearon pero bueno si no venían los españoles iban a venir los portugueses los ingleses los franceses o sea me parece que hay falta de realidad y de comprender la verdad de ese de ese tiempo y a veces no sé yo no me imagino desconozco cómo será la cultura no sé esto estadounidense o no sé brasil yo no los veo tan como que llorando y recriminándole al imperio británico al imperio portugués y pídame disculpas no sé no no los veo tan así me parece que lo veo más 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 preocupados en querer crecer como como nación que andar llorando y buscándole otras resignificaciones a estas cuestiones del pasado me parece que esa mirada que tenemos tan victimista nosotros no sé si no sé si sirve y así mismo más allá de que uno puede llegar a encontrar bueno no sé errores o cosas que no agraden pero me parece que hace falta entender cómo funcionaba en esos momentos históricos cómo funcionaba el mundo y entonces me parece interesante que esto es este tipo de vídeos por ejemplo que muchos dicen o esto es una provocación esto lo hacen para porque hasta incluso saber sé que el gobierno al publicar esto a mucha gente se le pone en contra porque la verdad que nos han hecho últimamente nos han hecho creer y creernos todo este o esta postura victimista con respecto al con respecto a la conquista española y entonces me parece lo valorable acá me parece que es que es bueno empezar a entender las cosas con una mirada un poco más un poco más realista me parece no tan de sensaciones porque obviamente si uno empieza con las sensaciones y es otro obviamente está en la flota otras cosas pero si uno empieza a ver cuestiones como digo de cómo se manejaba la historia lo comprende de otra manera y bueno me parece valorable eso el hecho de acercarnos un poco más a la verdad real porque obviamente si uno empieza con con resignificación y empezar a sentir otra manera y bueno empieza que con otros con otros ítem con otras cosas que que se destacan y se ven de otra manera que que justamente también son debatibles porque a veces hay cosas que que incluso yo me las analizo de otra manera y que por ejemplo por un lado por un lado está este tema del descubrimiento de que bueno más allá que como como decía anteriormente muchos dirán ya estaba descubierto bueno pero hay que entenderlo que para quien no lo conoce lo descubre otro tema es tal en lo que es la el tema este de que dicen llegaron y y arrasaron y mataron a todos eso es algo a ver usted otro tema también hay que empezar a a tener otra mirada o sea ustedes se piensan que en tres barcos van a venir y van a venir un centenar o sea más de más de 500 personas no pudieron no pudieron llegar en esos tres barcos además tengan en cuenta también el tiempo en el que se vivía recién se inventaban algunas almas armas de pólvora viajaron meses con escasos recursos llegaron y se salvaron ya venían muertos de hambre ustedes creen que van a llegar y van a matar a millones de aborígenes así como si fueran no sé terminator o sea imposible o sea y nos han hecho creer eso también nos han hecho creer de que llegaron y se bajaron del barco y mataron a todo se hace para hay que hay que aceptar que eso es un es una mentira o sea este es imposible hay que conocer cómo funcionaba por ejemplo la más allá que uno dice no venían con otras con otras tecnologías con armas pero hasta incluso la pólvora por ejemplo fue era cargar cargar un arma de pólvora te demoraba como tres minutos para hacer un disparo o sea ya los tres minutos recién podías hacer otros se piensan que el aborigen te tiraba tres flechazos en y te atacaba con con otros tipos de armas en el tiempo que vos estabas cargando y acá obviamente porque uno dice bueno y cómo fue que entonces que que los españoles como quien dice conquistaron bueno y justamente fue porque los mismos los mismos los mismos pueblos originarios se aliaron con los españoles porque porque justamente había había justamente imperios imperios aborígenes que estaban oprimiendo al mismo pueblo y fueron los mismos fueron los mismos pequeños pueblos originarios que tanto que tanto destacan ahora que se aliaron con con los conquistadores europeos y fueron ellos los que los que se enfrentaron a los ejércitos que que tanto a los ejércitos aborígenes mismos digamos que que justamente estaban sacrificando y haciéndole mal al mismo al mismo pueblo que que vivía a todos los pueblos que vivían acá en américa que que justamente a veces también hay que aceptar eso que la llegada de los españoles fue hasta incluso para para muchos pueblos originarios fue la salvación de la salvación de estos opresores que eran los imperios bueno distintos imperios que había ya tanto inca maya azteca que que justamente sacrificaban mataban y tenían bastantes errores que que afectaban hasta incluso los mismos a los mismos nativos originarios de américa pero bueno en sí no el motivo del vídeo no es así empezar a destacar con cuestiones históricas y analizar detalles sino que más bien es destacar como como nos paramos ahora como estamos observando las cosas y bueno como como decía anteriormente ver que el gobierno ahora tiene otra mirada distinta o no sé si tan distinta porque a muchos van a decir no bueno pero que estamos atrasando y pero si esto siempre fue así o sea en el fondo es destacar las cosas como eran y a veces suena provocador pero si esto siempre siempre fue así o sea ahora pareciera que no sé el gobierno kirchnerista cambió una fecha así de la nada y todos estamos obligados a moldearnos a eso o sea hacía más de 100 años que se conmemoraba esta fecha y y de repente pareciera que que hubiéramos estado obligados a no mencionar más no no se dice más esto ahora se habla así y bueno y esto está pasando ya ha pasado enteramente con otras cosas cambian el lenguaje cambian una letra y cambian no ahora no se puede hablar de esto no se puede y al final terminan siendo más autoritarios de lo que de lo que esté incluso muchos critican así que me parece me parece valorable que que el gobierno actualmente y muchas personas también se animen a destacar y valorar las cosas como como siempre han sido y justamente a veces volviendo un poco a lo que sería en sí la fecha de que en sí la fecha de la fecha destacaba y destaca el evento social de la época que volviendo a lo mismo que como decía antes uno tiene que que mirarlo con los ojos y el pensamiento de del momento en el que pasó y ustedes imagínense en ese momento que cuando colón y acá el vídeo este destaca mucho la la figura de colón como un símbolo y bueno incluso hay la noticia acá del de este periódico el chorrillero hasta incluso lo presenta también como polémico como cuestionando algunos términos y porque nos resulta polémico porque bueno nos dejamos nos dejamos a veces llevar por por estos gobiernos pasados que no nos quieren manejar socialmente y bueno por eso ahora estas cositas nos resultan llamativas y bueno y acá destaca colón como un símbolo y justamente o sea esa gesta fue algo en ese momento y más para para cómo la gente se manejaba por ejemplo ahora nosotros actualmente decimos bueno el hombre ya está explorando martes y hasta incluso uno lo uno lo conoce porque ve ve información de vídeos y hasta parece asombroso pero pero uno lo entiende pero en ese momento o sea para ellos decir que iban a dar la vuelta al mundo decir que iban iban a iban a perderse en el horizonte era algo impensado o sea era realmente algo fantástico en ese sentido y era era realmente era hasta incluso arriesgarse no no había seguridad y y bueno la verdad que algo está milagroso porque ahora uno conoce todas las cosas y ahora uno declaró así hace el moralista y dice no las cosas son así pero en ese momento no 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 se no se sabía no se sabía y había otra otra mirada de todo y justamente la fecha en sí en su momento como que valoraba mucho el el todo ese ese evento cultural más allá que después uno dice no pero estuvo mal esto sí volviendo a lo mismo volviendo con una mirada actual de ahora una empieza a analizar las cosas de otra manera porque ahora no pensé así no pero la guerra que es malo pero hay que la gente en esa época se estaban se mataban el uno al otro los imperios peleaban por todo o sea ponerse ahora a jugarlo como si fuéramos no sé unos 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 moralistas y bueno es realmente estar descolocado en el tiempo y y así mismo como digo la 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 fecha conmemora conmemora el evento desde el punto de vista social geográfico y hasta toda la repercusión que tuvo mundialmente fue realmente un hito histórico para para todo el mundo y hasta incluso más allá no va a faltar uno que diga no pero los vikingos habían llegado ante un bot un barco sí bueno pero pero españa es justamente lo que hizo fue darle darle presencia darle formalidad y hasta incluso después todos obviamente por eso después españa empezó a tener más conflictos y otras cuestiones pero pero fueron realmente los pioneros y hasta incluso con toda la intención de de querer bueno obviamente no querían expandir su imperio en espíritu y todo en ese momento era así si cada 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 reinado cada imperio querían crecer o sea y bueno justamente españa hasta incluso trató y su intención siempre fue de querer de querer que que tanto o sea que toda américa que todo lo que se descubrió en américa fuera parte de españa y querer unir las culturas y hasta incluso construir distinto a otros a otros conquistadores que tal vez tenían solamente una mirada más de de extracción de recursos que obviamente españa también la tenía porque era justamente como funcionaba para eso era parte del sentido de la expedición o sea y en ese momento todos estaban explorando el mundo y como como hasta incluso ahora también o sea se quiere todo son cuestiones políticas y pero así mismo se destaca que españa siempre justamente quiso quiso dar una unión una unión más cultural con todo lo que fue con todo lo que lo que era américa en ese momento y lo que somos actualmente y a veces no todo esto de que a veces muchas veces se busca siempre generar un general o generar un papel de de víctima en determinados grupos sociales y a veces como funciona actualmente veo la las cuestiones sociales actuales que siempre busca busca hacernos sentir víctimas de algo ya sea que si sos si sos un trabajador y sos víctima de este si sos un de piel negra sos víctima de este si sos mujer sos de pueblos originarios o sea siempre buscando hacernos sentir víctimas de algo para así de esa manera después darnos una aparente solución como por ejemplo no sé siempre se buscó y a veces noto esto y la verdad que también cuestiono el hecho de que a los chicos y hasta incluso a mí recuerdo que siempre se nos busca en la escuela en los actos hay de jardines y siempre generarnos siempre generarnos este concepto de que llegaron los españoles nos mataron y nos quitaron el oro y ya nos terminan haciendo sentir algo en nuestro pensamiento sin ponernos a estudiar tantos detalles históricos sino que ya es generarnos eso y bueno justamente nos hacen generar una sensación como que hay somos los pobres y al mismo tiempo después dice bueno pero ahora yo que hago o sea yo como en aquel pasado como gobierno les hago yo wow les hago que son ustedes les hago creer que son pobres víctimas y bueno pero que hago les voy a cambiar ahora les cambio el día les invento el día de los derechos para un título y de esa manera pareciera que como que está consolando a las mismas víctimas que creó. Y así funciona, al menos lo veo así, generas un grupo, dividís un grupo, obviamente le destacas tal vez su problema y creas cositas para hacerles creer, aparentar que estás solucionándole su problema y después seguramente ellos te lo devolverán en manera de seguidores y después seguramente eso se reflejará en votos al momento de elegirlos. Y bueno, pienso que así tal vez cómo funciona esto. Y justamente esto, por ejemplo, el hecho de hacernos sentir así, que somos pobres, somos víctimas y de esta manera después por algún lado como que buscar tenernos, tenernos, ya sea que seamos funcionales a lo que tal vez después el gobierno, como fue en ese momento, quería. Pero bueno, ahora tal vez es diferente. Y hasta incluso yo veo, como decía anteriormente, como que el gobierno trata de destacar las cosas de otra manera, con el riesgo tal vez de perder, tal vez, apoyo. Y lo cual valoro porque pareciera que, bueno, importa más la realidad que lo que la gente tal vez tenga en su pensamiento colectivo. Pero bien, como decía, destaco que se pueda realmente volver a lo que las cosas realmente son, más allá que después uno pueda cuestionar, bueno, sí, está bien, podés cuestionar las cosas. Pero no perdamos el significado de lo que siempre ha sido. Y bien, bueno, volviendo, me quedé un poco con esto, el tema de que como a veces desde chico nomás ya siempre se destacaban estas cosas y nos terminan haciendo sentir hasta mal con nosotros mismos porque incluso nosotros decimos, uy, pero nosotros hablamos español, tenemos cultura española, tenemos la música propia del español y hasta el final nos han hecho, tiempo pasado, nos han hecho tal vez sentirnos como enojados con nuestra propia cultura, con lo que somos, con lo que somos. Y eso también incluso genera algo extraño. No sé, yo sinceramente nunca, nunca me creí tanto las cosas que a veces nos decían en la escuela y todo eso. Porque a veces veo eso, de que a veces muchas veces a los chicos, a los niños, ya cuando empiezan, cuando no son cosas de ciencias exactas, cuando empiezan con fecha, que ahora vamos a hacer el acto y nos vamos a disfrazar de esto, ya eso resulta raro porque ya hay una búsqueda de una posición política ante algunas cosas. Y justamente, muchas veces uno dice, ah, con este video que hicieron acá el gobierno, ¿acaso no están adoctrinando con eso? Bueno, pero acá hay una diferencia, porque esto simplemente lo están publicando y nadie está obligado a verlo. Pero distinto es que toda esta cultura, todo este pensamiento anterior del gobierno kirchnerista, fue puesto en las escuelas. Y ahí los chicos, bueno, justamente, todo lo que se ve en las escuelas está puesto de manera obligatoria y todos los niños lo creen, porque dice, bueno, si el profesor me dice que los españoles son todos malos y nosotros tenemos que ser unos indios y nos tenemos que poner a danzar al lado del fuego y bueno, y eso es lo bueno. O sea, pero justamente el sistema educativo están todos obligados a creerlo de una manera. En cambio acá, bueno, esto es algo que este video del gobierno, bueno, nadie está obligado, no se lo han puesto a los niños ahí a la fuerza para que se lo crean. O sea, simplemente es una publicación que, bueno, cada cual la verá y será libre de cuestionarla y como justamente lo están haciendo. Así que, bueno, la verdad que este era parte de mi pensamiento al respecto. Justamente, la verdad que hay muchas cosas para mencionar, tampoco como decía, no es un video histórico ni nada por el estilo, simplemente es una reacción a cómo se van dando las cosas actualmente. Así que bien, bueno, creo que hasta acá este video veía así muchos comentarios, mucha gente criticando. Había alguien que criticaba y decía, dice, hasta un niño de 7 años sabe que los españoles nos saquearon. Y yo justamente, hasta incluso creo que le respondí ahí. Y sí, obvio que va a decir eso el niño, si en la escuela le han enseñado todo el tiempo eso, y obviamente va a ser eso lo que el niño va a tener como postura ideológica. Porque también, voy un poco a esto, después cuando uno ve los sucesos, uno dice, sí, qué mal la guerra, qué mal matar a alguien, qué mal invadir, qué mal... Bueno, pero eso sería el suceso por sí solo, pero uno tiene que tener una postura ideológica de las cosas. O sea, y justamente, como digo, en tiempos pasados nos han hecho tener una postura, bueno, anti española, anti lo que somos. Y eso es algo que la verdad para mí es bastante cuestionable. Y bueno, justamente, bueno, yo valoro y destaco todo lo que es la hispanidad. Porque justamente en muchos, creo que en España justamente se celebra, el Día de la Hispanidad se celebra hoy, porque justamente destacan que el descubrimiento de América para ellos ha sido, y me parece obvio, ha sido la mayor gesta del Imperio Español. Y bueno, ellos lo destacan y lo valoran, y justamente uno a veces también tiene que querer lo que uno es, el querer el idioma que uno habla, la cultura, la fe que uno tiene también, o sea, sin meternos mucho en ese lado, pero todo lo que creemos, todo lo que somos, uno ahora lo ha aprendido y lo ha recibido de todo lo que fue la conquista española. Y sí, y es lo que somos, o sea, uno no, o no sé, uno no es un aborigen que danza y hace sacrificios humanos. O sea, por más que muchos les guste y quieran imponernos eso, pero uno, al menos, yo de mi parte, valoro lo que somos, e invito a que valoremos lo que somos. Y bueno, ya está aquí este video, y bueno, feliz Día de la Raza, feliz Día de la Hispanidad. Muchas gracias. Adiós.